No te vayas a matar Este, este no lo basta con una riscona No te vayas a tomar barca orro No te vayas a tomar barca orro Uy, esos fueron el, aquí la cagaron Estos vanes Pero aquí tiene que tener el auto, mira Ahí viene marcha atrás, los va a tropear Los va a tropear a todos Los va a tropear a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!